Viña del Mar y Valparaíso presentarán un día con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 21 grados. Quilpo y Vía Alemana tendrán un día con nubosidad parcial variando despejado, con una temperatura mínima de 15 y una máxima de 28 grados. En Quillote y La Calera habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 28 grados. San Felipe y Los Andes presentarán un día soleado, con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 30 grados. En Cartagena y San Antonio tendrán un día con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 15 y una máxima de 20 grados. La unidad de fomento será de $31.298,27. La unidad tributaria de febrero es de $54.878 y el dólar será de $825. PESOS. Música